Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, quien es candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por el Partido de Acción Nacional. Gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Muy buenos. Con el gusto de estar siempre con ustedes. Qué bueno. Bueno, pues ya faltan pocos días para que se lleve a cabo la encuesta verdadera, la del primero de julio. ¿Cómo ha sentido su campaña? En ascenso permanente. Desde el primer momento cuando salimos, cuando diseñamos la estrategia a seguir, cuando diseñamos la estructura que iba a soportar este trabajo, cuando nos propusimos las metas, que son 450 mil votos, y llegarle al casi millón de votos en la zona metropolitana, cuando nos fijamos metas por distrito, trabajo por distrito, pues me parece que cuando tú vas evolucionando en el tiempo, cuando ya pasamos por 345 eventos de tierra, cuando hemos trabajado intensamente, cuando tú ves que el equipo no se te cansa y que te levantas con ganas de seguir luchando, me parece que esto luego lo ves reflejado también en el ánimo ciudadano. Por eso nos sentimos muy bien, al paso que vamos, seguramente lograremos nuestro propósito, recuperar Guadalajara y llegar con un gobierno que reordene las cosas, que haga ajustes pertinentes y que le sirvamos muy bien a los tapatíos. Vamos bien. Qué bueno. Y hay encuestas que nos están llegando, Nadia. Ayer me daban una encuesta con 11 puntos arriba del candidato del PRI, el más cercano seguidor. Y bueno, pues yo digo que esto no es fortuito. Creo que nuestro equipo ha llevado la mayor y mejor calidad de propuestas. Y dado que tenemos una sociedad tapatía muy bien enterada, pues hemos llegado a todos los hogares de Guadalajara con una información que habla básicamente y de manera elemental y generalizada de qué queremos. Entonces, en propuesta, en estrategia, en trabajo, en liderazgos, en equipo inclusive. El equipo que me está acompañando de candidatos a regidores es deprimidísimo, ¿no? Entonces, yo creo que esto tarde que temprano da frutos y lo vemos reflejados ahí. Bien. La deuda, el dinero, que nunca es suficiente. ¿Qué va a hacer con estos casi 3 mil millones de pesos que debe Guadalajara actualmente y cómo va a afectar en su administración? Más los que se acumulen, como dice aquel del comercio, más los que se acumulen las siguientes semanas. Porque, mire, nosotros ya observamos aquí cientos de casos casi perdidos que pueden costarle, pueden costarle cientos de millones más al Ayuntamiento de Guadalajara. Más ahora que se están financiando con proveeduría, más otros pasivos en obra pública que traen, pues esto y otros 200 millones de pesos que andan triangulados por ahí, que se asignaron no a un departamento adecuado y andan por ahí soltando diferentes proyectos que estamos rastreándolos. Es decir, que esto, si hoy está llegando casi a los 3 mil millones, quizá llegue a los casi 4 mil millones al término de diciembre. Por eso hoy vamos a pedir al Instituto Estatal de Transparencia y también al mismo Ayuntamiento de Guadalajara que nos aclare en qué está endeudado el Ayuntamiento, que nos ponga las cartas sobre la mesa, porque esto va de mal en peor. Ya la calificadora internacional, Standard & Poor's, la semana pasada degradó el nivel de reconocimiento que tenían para Guadalajara. De estar en estable, lo bajan a doble A negativo. Esto es de que ya para ellos no faltarán pocas semanas en cuanto empiecen con problemas de liquidez, quizá hasta para pagar nóminas. Se están financiando en demasía con proveeduría. Traen por ahora, me parece que 200 millones en caja y cerca de 500 millones debiendo proveedores. Más los 300 que sacan ahora en milenio, en primera página. Cuando hacíamos todo mundo que ya esa deuda se había pagado, lo de los pavimentos famosos. Entonces, por eso es tan delicado estos agujeros que se están generando por parte del que fue hoy candidato del PRI. Y bueno, pues seguimos viendo la cola que sigue arrastrando el candidato del PRI. Endeudamiento oculto como Moreira lo hizo allá en Coahuila. Un endeudamiento que día con día sigue creciendo, sigue creciendo y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y parece que no le importó nada. Segundo, rasgos de corrupción y malos manejos de dinero. Eso es lo que está dejando también Aristóteles. Tercero, la inseguridad que está por todos lados salpicando a Guadalajara. Un descontrol completo en esa corporación que es básica para crear empleos, para dar paz y tranquilidad a toda la gente. También eso está sucediendo. Entonces, yo creo que al final del día no trae medallas el candidato del PRI, no trae nada que presumir que haya hecho bien aquí en Guadalajara. Entonces, por eso yo creo que las encuestas lo siguen tumbando, lo siguen bajando día con día. Y bueno, pues ahí va la tendencia. No puede pedir a alguien más cargos de mayor importancia si no pudiste con el que está saliendo. Entonces, eso es lo que hoy, a manera de exigencia, vamos a pedir que se nos aclare cómo está la deuda de Guadalajara en lo general. Bien. Los ejes de su campaña, usted ha resaltado uno, entre varios que tiene, acerca de hacer la Guadalajara verde, ecológica. ¿Cómo lograr esto? Hoy en el mundo entero se está agregando un concepto al desarrollo sustentable, que es el crecimiento verde. ¿Cómo vamos a crecer en empleos, en inversiones, en negocios, pero cuidando mucho el medio ambiente? Todos vamos a creer que en el futuro lo que se venga de crecimiento sea con menos emisiones de bióxido de carbón. Por lo tanto, para nosotros aquí, hablar de la eficiencia energética ya es abrir varios negocios para los tapatíos. Por ejemplo, eficiencia energética en alumbrado público. Nosotros estaremos de acuerdo en que, en cuanto entremos, sin que nos cueste un solo peso, poder cambiar las 70, 80 mil lámparas de Guadalajara, que con los puros ahorros se paguen estas. A mí me gustaría hacer una licitación entrando para que los mejores 2, 3, 4 jugadores nacionales, y ojalá fueran hasta locales, pudieran ahí entrar a este juego, en donde, pues mire, le paramos al ayuntamiento también una compra que iba a costar casi 600 millones de pesos para 50 mil lámparas. Le decíamos nosotros por redes sociales, es que no tienes por qué gastar 500, 600 millones de pesos. No tienes por qué erogar esa cantidad cuando solo se pagan los proyectos. Hablamos pues ahí de ahorros importantes de energía. Nosotros tenemos de acuerdo en implementar un departamento que asesore las pymes o mi pymes a las pequeñas y medianas empresas para que les diga cómo ahorrar energía y energéticos, para que todo lo que están produciendo tenga menos emisiones de gases y también les signifique ahorros. Ese es el tipo de crecimiento que queremos. Implementar programas, Nadia, por ejemplo, de paneles solares para casas de interés social, en donde los gobiernos federales, estatal, municipal, podríamos entrar con un apoyo, un subsidio, de 15, 10, 20 por ciento, no sé cuánto nos alcance la ecuación, y darles créditos muy baratos para que la gente ahorre el consumo de energía en su casa. Su servidor hace casi un año que no le pagamos un solo peso a la Comisión Federal de Electricidad. Producimos la energía que estamos consumiendo en su casa. Entonces, sí se puede. Meter calentadores solares para que bajes tu consumo de gas. También financiaríamos ese tipo de proyectos. También meter más bicicletas, más ciclovías, más transporte no motorizado. Esto es también con el fin de que mejoremos la movilidad. Y eso nos haría también tener una ciudad con menos emisiones. El día de mañana, ¿para qué nos sirve esto? Para que la huella ecológica de los productos y servicios que salen de Guadalajara sean de los más eficientes a nivel mundial, a nivel del que nos pongan por enfrente, y eso nos genera una ventaja competitiva. La contaminación es algo importante que está en la ciudad presente. Por ejemplo, hay contaminación, pero de construcciones por cambios de uso de suelo. Hay contaminación de anuncios. Cortan los árboles y no pasa nada. ¿Algo va a suceder en el gobierno de Alberto Cárdenas? Sí. Corregir el desorden que está dejando este ayuntamiento, para variar otra vez. Dirán que los traigo cruzados, pero estoy caminando la ciudad y me estoy enterando de cómo la están dejando. Ahora, por ejemplo, están brotando giros negros. Giros negros. ¿Qué pasó aquí? Cambiaron de las siete zonas de Guadalajara, en cinco ya cambiaron los planes parciales de desarrollo. Ahí hicieron cambios de qué tipo de uso se le puede dar al suelo. Y yo estoy de acuerdo en que venga el crecimiento vertical. Debemos de propiciar que tengamos edificios de 15, 20 pisos aquí en Guadalajara, porque estamos perdiendo población. En los últimos 10 años perdimos cerca de 120 mil tapatíos. Y si no hacemos nada en esta década, 2010-2020, vamos a perder quizás 150 mil. Porque la gente se está yendo. Se está yendo a Tlajomulco y a Zapopan principalmente. Entonces, sí, que vengan edificios altos para que la gente viva aquí en Guadalajara. Pero también, como lo están haciendo, como lo hicieron, pues hasta ahora, sé que hay más de 2 mil permisos en proceso, en donde vienen también gasolineras, antros, giros negros, casinos y no sé cuánto más. Entonces, todo esto cuando estamos ya en algunas colonias de Guadalajara, dicen, oye, esto estaba en paz y tranquilo, pero ahora ese antro y el otro antro y el casino que están a punto de abrir por allá, nos están trastocando la paz a todo mundo. No sabemos quién llega, a qué hora se van, lo que es un ruido tremendo. Entonces, esto hay que tocarlo con pinzas. No se vale degradar una colonia. No se vale decir que pierdan la plusvalía, los valores de las fincas, por dar permisos que no van o que no vienen al caso. Yo digo que hay que cuidar mucho todo tipo de giros negros, a quién se les están autorizando. Después, el ordenar esto puede resultar muy costoso para muchos. Y por ese caso, yo les digo, estamos por llegar, que se nos tranquilicen muchos, donde haya dudas de que sea lo mejor, no quisiéramos el día de la mañana tener que derribar o tener que dar vuelta para atrás, a donde no es posible que se autoricen usos de suelo diferentes. ¿Habrá alguna acción rápida y expedita con la corrupción? Eso es algo de lo que estamos garantizando los zapatillos. Por donde hemos pasado, nunca nos hemos manchado las manos. Estamos aquí con la frente en alto, mirándoles a los ojos a todos, para decirles que garantizamos un gobierno honesto, un gobierno limpio, un gobierno derecho, un gobierno que cuide los pesos como si fueran propios y que ahorremos lo más que podamos para lograr que esos ahorros se vayan con la gente más necesitada. Entonces, eso lo hemos hecho por donde quiera que hemos pasado. Yo les digo que me ha tocado manejar recursos por más de 470 mil millones de pesos en los diferentes cargos que he estado y que nunca ni mi equipo ni yo nos hemos manchado. Entonces, yo sí puedo demostrarles que es posible, sí se puede, tener gobiernos honestos. Y eso es lo que yo les garantizo a los zapatillos. Con gente aprobada, con gente que les certifiquemos, que pasen por las pruebas más duras de confianza y de capacidades también. Solamente así podríamos ser un gobierno, ser honestos es muy importante, quizá lo más importante, pero también ser eficientes. La honestidad, bueno, alcanza a todos, principalmente administrativamente quien va a tener un puesto para ayudar a la comunidad. La policía de Guadalajara, ¿tendrá también este control de confianza estricto y lo pasarán y todos lo realizarán? Tenemos 3,362 personas que trabajan en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí si quitamos bomberos, gente que está en protección civil, guardas forestales, ahí nos darán casi 2,800 policías en todos los rangos. Y bueno, nos hemos comprometido a que en menos de un año todos hayan pasado por la prueba de confianza. En menos de un año. Esto cuesta, esto lleva su tiempo, no es tan fácil, no es tan rápido, pero vale la pena. Bueno, primero, ¿para qué lo haríamos? Para tratar con dignidad a todos los policías. Antes de cualquier otro comentario, hay que tratarlos con dignidad. Hay que preocuparnos por su familia, hay que ver cómo les garantizamos educación, vivienda, mejores servicios, mejor seguro de vida, hay que equiparlos mejor, hay que capacitarlos en derechos humanos, hay que capacitarlos en varios rubros. Entonces, una policía tratada así, te tiene que dar mejor rendimiento afuera. Y luego reordenar, reordenando por qué de los 2,800, si vemos que trabajan 24 por 24, a lo mejor 1,400 deberían salir a la calle y preguntarnos por qué solamente sale la mitad. La otra mitad, ¿qué hacen? Está bien que anden cuidando a personajes, está bien, lo que está mal es que los traigan en campaña. El otro día, hace la semana pasada, 200 policías de Guadalajara se manifestaron públicamente en contra de que los traigan en mítines del candidato a la gobernatura. Para llenar la cuarta parte de la Plaza de Toros la semana pasada, tuvieron no sé a cuántos funcionarios municipales que jalar porque no les daban sus números. Entonces, bueno, así se era con la policía. Bueno, ahora, ya está hablando de dentro de la policía, cómo capacitarlos, cómo que tengan lo más indispensable. Pero para la ciudadanía, incremento de robos, incremento de inseguridad. En este aspecto específicamente, ¿cómo le va a hacer? Mire, yo pondría más cámaras de televisión, sobre todo en las colonias más inseguras de Guadalajara, no solamente en el centro, donde predominan las casi 160 existentes. Más cámaras. Y luego también que el centro de inteligencia metropolitano, que es lo que proponemos los candidatos del PAN, pues tenga con mucha precisión dónde están los lunares de inseguridad del municipio para irlos acotando, irlos cercando. Con inteligencia más amplia y más detallada, se puede trabajar también así. Por supuesto que el trabajo preventivo habría que enfocarlo también con mucho esfuerzo, con muchas más acciones, para que tengamos menos delincuencia cada vez. Y otra palabra clave aquí es la coordinación. Nosotros tenemos de acuerdo en coordinarnos con el Estado y la Federación, no como el ayuntamiento actual. El ayuntamiento nunca se coordinó. Ya vimos en los casos sonados, aquel narcobloqueo, en donde nunca se apareció la policía de Guadalajara. O cuando dejaron cuerpos en los arcos del milenio, en donde tampoco sirvieron las cámaras de televisión. Entonces, por ese lado es que nosotros sentimos que hay que meter la tecnología, pero hay que utilizarla y coordinarnos con el Estado. Ya me tocó la experiencia de dejarles a Jalisco seguro. Cuando fui su gobernador, les dejamos a todo el Estado, sin secuestros y con todos los delitos, a la baja. Por eso sentimos que sí podemos, con el paquete de garantizarles que tendríamos en los tres años, una de las ciudades más seguras de este país, que nos la merecemos. Bien. Le agradecemos muchísimo, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por el Partido de Acción Nacional, haber estado con nosotros. Gracias, Nadia. Muy amable. Al contrario, gracias. Saludos a todos. En exclusiva para el periódico El Gratuito.